Sin consenso alguno en el informe para segundo debate del proyecto de la ley del IVA, la Comisión de Desarrollo Económico incluyó en una contribución especial del 3,33% para quienes ganen un sueldo o presten servicios profesionales a partir de los mil dólares durante ocho meses. Nuestra compañera Karen Aro está en la asamblea y a esta hora nos cuenta los detalles. Karen, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Helen? Amigos televidentes en casa, buenas tardes. En efecto, ya como tú lo has señalado, un total rechazo ha causado aquí en la Asamblea Nacional, en las diferentes bancadas legislativas, estas propuestas que se han incluido de última hora en el informe para segundo debate, es el borrador para segundo debate del proyecto de ley con el que el gobierno busca incrementar el IVA. ¿De qué se tratan estas propuestas de última hora? Por ejemplo, se ha incluido una tabla para que puedan entregar una contribución del 3,33% quienes ganan a partir de mil dólares y también quienes facturen o presten servicios profesionales. Pero, ¿cuáles son las posturas alrededor de aquello de parte de las bancadas legislativas, sobre todo del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que aseguran no estar de acuerdo? En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Los cambios de última hora y sin consenso ahondaron la división en los votos para el proyecto de ley con el que el gobierno busca subir el IVA. Y es que en el informe para segundo debate se incluyeron dos cambios sin previo aviso. Esta tabla, por ejemplo, establece que las personas que facturen por prestación de servicios y quienes tengan un sueldo desde los mil dólares deben pagar una contribución temporal del 3,33% durante ocho meses. Esto causó el rechazo en la Revolución Ciudadana. Que le ponen un impuesto a los servicios profesionales, a los ciudadanos de a pie que se salen a ganar el día y que facturan, tienen que pagar un impuesto hasta por ocho veces del 3,33% de sus ingresos. Un impuesto a los sueldos y remuneraciones del sector público y privado. Lo propio pasa en el Partido Social Cristiano. Dicen que esto les tomó por sorpresa, pues desconocen desde dónde se tomaron estas propuestas. Una contribución al salario que significa la reducción del poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano. Nosotros, yo públicamente le digo, no estamos a favor de eso. Pedro Velasco, asambleísta de Avanza, que en el primer informe para primer debate les dio su voto de respaldo al gobierno, hoy dice que no lo hará si esto se mantiene. No estoy de acuerdo. Y lo digo enfáticamente, porque primero tiene que haber un trámite al interno de la comisión. Debe ser tratado, debe ser analizado y debe ser consensuado. Esto no sea iniciativa de quién es, yo también estoy preocupado, sorprendido, porque no hay iniciativa. Es que no puede ninguna autoridad incluir cosas que no sean tratadas en la comisión. Al interno de la comisión se pueden hacer. Sobre esta nueva contribución le consultamos a la ministra del Trabajo y aseguró que desconoce de esta propuesta y que no viene del gobierno. Que yo sepan, no conozco que aquello sea parte del debate para el día de hoy en la comisión. Está incluido en el informe para segundo debate. Habría que esperar que se reúna la comisión a ver si lo que usted está diciendo es verdad. ¿Pero creen que como gobierno sería importante una contribución a través de los sueldos para enfrentar este problema del conflicto interno? El gobierno no ha hecho ningún planteamiento de esa naturaleza. ¿No ha salido este pedido por parte del gobierno? Ni del señor presidente, ni del Ministerio de Finanzas y tampoco del Ministerio de Trabajo. Esta contribución especial se suma a la intención de incrementar el IVA al 15% para financiar el conflicto armado interno. Y bien, para finalizar es importante contarles que hace pocos minutos se suspendió la Comisión de Desarrollo Económico en donde se registraron un sinnúmero de comparecencias que alimentan este informe para segundo debate. Y quien sí también dio declaraciones hace instantes nada más fue la presidenta de esa comisión, la asambleísta Valentina Centeno, asambleísta final gobierno, quien ha explicado que estos cambios no han sido introducidos por su bancada ni tampoco por el gobierno en este proyecto de ley y que tampoco los van a apoyar. Esto tomando en cuenta que a las 5 de la tarde está convocada nuevamente esta sesión, esta comisión, para votar y aprobar el informe para segundo debate para que ya vaya al pleno. La interrogante por parte de los legisladores ha sido entonces cómo aparecieron en este informe. Lo solventaremos en horas de la tarde.